Estás viendo Telemundo 23. El incendio está cada vez más contenido por los bomberos que luchan contra este siniestro que comenzó el viernes en el área de Palo Alto Canyon, en Vixur, aquí en el condado de Monterrey. Hola, ¿qué tal? Les saluda Edgar Olivares, bienvenidos a Telemundo 23. Tenemos para ustedes toda la cobertura sobre este incendio en el condado de Monterrey en pleno invierno. El incendio colorado ha quemado más de 700 acres y una estructura, según dice Cal Fire en su más reciente actualización. Todo comenzó el viernes por la noche cerca de la costa de Vixur, entre Carmel by the Sea y Palo Colorado Canyon. El fuego ha ardido durante todo el fin de semana. Los bomberos reportan que el fuego está contenido en un 35%. El condado dice que 75 casas recibieron una noticia para evacuar la zona y esto sobre el oeste de la calle 38 Palo Colorado hasta la autopista 1 y en dirección hacia el sur de Bixby Creek, Carmel. También la escuela secundaria de Carmel queda abierta para las personas desalojadas y si necesitan un lugar donde quedarse pueden llamar al 211 para tener más información sobre hoteles locales disponibles. A su vez, el Departamento de Salud le está pidiendo a la gente que hierva el agua porque, según autoridades del condado de Monterrey, el incendio afectó el sistema de agua, una estructura del sistema de agua, causando una falta de presión por los cortes de electricidad. Aconsejan que residentes hiervan el agua por lo menos un minuto antes de tomarla hasta que determinen que el flujo es 100% seguro. El primer día nuestros bomberos están evacuando a la gente en vez de luchar contra el fuego. Así que la gente tiene que entender que tiene que saber cómo evacuar de una forma segura. Tiene que conocer sus rutas de evacuación, tiene que estar preparados, sea el mes que sea, y tener todo listo la noche anterior. El fuego hizo algunos buenos recorridos, así que hay vientos y eso siempre es un problema cuando hablamos de apagar las llamas y puntos calientes. Una buena noticia es que el incendio queda tan cerca de la costa que los bomberos pueden usar el agua directamente del océano para apagar el fuego. Sin embargo, Cal Fire dice que es muy temprano para saber cuándo podrán contener el incendio al 100% o cuándo podrán levantar las órdenes de evacuación.